Yo sé que para cambiar la suerte de alguien hay que trabajar, hay que tener muchas ganas, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Si él está dispuesto a hacer todo eso, seguramente la vida le va a sonreír de manera bonita. ¿También tenemos atención a la pelea de exhibición contra Julio César Chávez? Sí, vamos a pelear. Vamos a hacer una pelea de exhibición el día 20 de mayo. Yo estoy un poquito pasado en peso, he estado corriendo, espero llegar en óptimas condiciones y de ahí encarrerarme y enfilarme para los chilangos. ¿Los chilangos? ¿Cuándo le va a ganar? No, no, yo no sé, ahí andan unos muy gritones. ¿Nombres? ¿Nombres? No, no, no. ¿Vistacalco o no? Vamos a ver. ¿Vistacalco o no? No, 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 yo no sé. No, no, no todos son tan valientes para subirse al ring. Entonces, vamos a entrenar. No sé si de manera oficial o profesional va a revisar y hacer esa. O solamente en condiciones. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Estoy bien, aunque decía Chávez ayer estaba un poco gordito. A mí los gorditos se me quitan con los viejos. Entonces, dentro de todos los males, los menores. Oye, sí. ¿Cómo están? Usted se me quitan con los viejos. ¿ perhaps the Nós Chávez a layrusia del Éxmo? ¿Puedo hacerlo? Pero sí. Gracias.